Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Hoy vamos a estar estudiando El Mercader de Venecia de William Shakespeare. Esta es una obra escrita en el año 1598, representada en 1600 en la compañía de Lord Chamberlain. Es una comedia de tipo teatro, que consta de cinco actos, como que son las obras de teatro de William Shakespeare. Ok, está representada en dos lugares, en Belmont y en Venecia. Está narrado omniscientemente en tercera persona, los recursos literarios que usó, fueron metáforas, alusión, hiperbatón, etc. El tema trata de la historia de un joven que se compromete a ser fiador de su amigo, y que le pide el dinero a un judío prestamista que se enriquece cobrando intereses. A este tema se le agrega también otros temas, como son los prejuicios, la intolerancia, el tema humano, el tema animal, la ley, la clemencia, la venganza, la codicia, la generosidad, la lectura, interpretación de contratos, el amor y la amistad. Los personajes son Chayla, el judío prestamista, Antonio, un próspero mercader, hombre joven, Porcia, una heredera rica, Basanio, un noble no muy próspero, que pretende a Porcia y es amigo de Antonio, es como decir el mejor amigo de Antonio, Jessica, la hija del judío Chayla, Graciano, es amigo de Antonio y pretende a Nerisa, la sirvienta de Porcia, Lorenzo, es amigo de Antonio y pretende a Jessica, la hija del judío prestamista. La obra comienza con Antonio conversando con sus amigos y explicándoles que no entiende por qué tiene esa tristeza, por qué está triste, como que algo le falta. Bueno, sus amigos llegan a la conclusión de que es lo que le hace falta a una mujer, un amor, ¿no? Parece que no se ha enamorado. Antonio y Basanio, pues, como ya les dije, eran muy amigos cercanos, y Graciano también era amigo de ellos, pero bueno, Antonio y Basanio eran más amigos, Graciano era amigo de ellos también, pero era más alocado, y entonces, pues, lo querían también. A Antonio le gustaba ser admirado, le gustaba, pues, prestarle, prestar dinero sin intereses, y eso era algo que molestaba mucho a Chayla, el judío prestamista, ¿ok? Aparte de que sabía de que Antonio era racista y odiaba, pues, a los judíos, ¿ok? El padre de Porcha, Porcha era la muchacha rica, el padre muere, y entonces el padre deja un testamento donde dice que la hija debe casarse con quien descubra el enigma, o quien encuentre el enigma para casarse con ella. El enigma está en tres cofres, uno de oro, uno de plata y otro de plomo. Basanio, pues, no tenía mucho dinero y pretende a Porcha estar enamorado de ella. Y entonces, pues, va donde está Antonio, su amigo, y le pide que le preste dinero, y Antonio le dice que no tiene efectivo con él encima porque había enviado todos los barcos a la mercadería, al negocio del que era el mercadeo. No obstante, le dice que se lo pida al judío, que se lo pida en su nombre, a Chayla, que él se lo va a pagar enseguida que regresen los barcos y la mercancía. Entonces, por otro lado, en Belmont, Porcha se lamenta y se va quejando con la criada, y entonces le va diciendo que no entiende por qué su padre ha hecho eso de su última voluntad, porque no le gusta ninguno de los pretendientes. Y entonces, Nerisa, la sirvienta, le sugiere Basanio, porque ella sabía que Basanio estaba enamorado de ella, ¿ok? Porque Basanio no tenía mucho dinero, pero bueno. So, Basanio en Venecia, llega a donde está Chayla, el prestamista judío, y le pide el dinero y le dice que lo ponga en colateral ahí con Antonio, que ya había hablado con él. So, el judío le cobra intereses, y entonces Antonio lo confronta, va y lo confronta y le dice, no, yo te pago en tres meses y sin interés. Entonces, él no conforme, el judío no conforme con eso, le hace firmar un contrato donde dice que si en tres meses no se lo paga, pues le tiene que pagar con una libra de carne de su cuerpo. Y entonces, Antonio lo acepta sin problema ninguno, porque él sabía que los barcos de él estaban ya por regresar, y no tenía ningún problema en pagarle eso, o sea, no le dio importancia a esa parte. Así que, luego vamos a ver por otro lado que Porcia empieza a recibir a los pretendientes, vienen con sus regalos, se lo dan, abren el cofre, y primero vino el príncipe de Marruecos, después vino el de Aragón, y no aceptaron. Entonces, por otro lado, estamos en Venecia, la hija de Jessica, la hija de Chayla, el judío, está muy enojada con su padre por la mala reputación que tiene de ser tan avaro, y de estar cobrando intereses, de ser una persona cruel, y entonces, ella estaba enamorada de Lorenzo, que era cristiano, y entonces, pues, sabía que su padre no iba a aceptar nunca a esa relación, y entonces fue, y cogió dinero, le cogió dinero, y se fue, se fue con Lorenzo, se fue a casarse con él, y se fue con Basanio, que ya le había pedido dinero a Antonio, y se fue también con Graciano, para donde vivía Porcia, que era en Belmont, para ir a abrir el cofre, hacerle regalo y abrir el cofre. So, allí Negrisa, la criada, la criada de Porcia los recibe, y entonces, a ella le agrada Basanio, y entonces lo lleva a escoger el cofre, y ella se asegura de que él escoja el cofre que tiene el enigma. Y el enigma era un anillo, que al final sí logró que él cogiera el cofre que era, y se puso el anillo, e hicieron su contrato de boda. En Venecia, Chayla no puede localizar a Jessica, y lamenta el dinero que se llevó. Por acá, por este otro lado, en Belmont, Porcia se casa con Basanio, y Negrisa, la criada, se casa con Graciano, y Lorenzo se casa con Jessica, es decir, que hay tres bodas ahí, ¿ok? Y Jessica promete convertirse al cristianismo. El tiempo transcurre sin explicación, es decir, que aquí no hay una línea del tiempo, pero uno le puede seguir el hilo a la obra. Así que pasa el tiempo y anuncia que los barcos de Antonio se perdieron, y quizás se hundieron, que no aparecen, ¿ok? Y Chayla, pues Chayla el judío se regocija, y entonces quiere hacer cumplir el contrato, quiere vengarse, y aparece la venganza la más importante que el dinero. Así que Chayla va y presenta su caso a la corte, y Antonio le envía una carta a Basanio, explicando todo lo que estaba pasando. Porcha le da el dinero a Basanio para que se lo lleve, y pague su deuda para liberar a Antonio. Sale inmediatamente para Venecia con los amigos, Graciano y el otro, y Lorenzo, y entonces salen para allá a llevar el dinero. Pero mientras tanto, Porcha y las mujeres, pues estaban planificando, hicieron un plan, dieron un plan para salvar a Antonio, y salvar a él también, liberarlo de todo, ¿no? Y entonces, detrás de Basanio salieron ella y las sirvientas vestidas de hombre. Porcha se iba a hacer pasar por abogado de Antonio, y a Nevisa, la criada, como el escribano. Y entonces llevaron una carta del doctor Velasio, que decía al magistrado que permitiera al abogado Baltazar, que era ella, Porcha, a representar a Antonio. Antes de seguir cómo terminó el juicio, vamos a dar una explicación acerca del antisemitismo. El antisemitismo es una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico contra los judíos. Si bien es cierto que muchos judíos practican usura, y usura es cobrar los intereses, y también es cierto que casi toda la banca del mundo está en manos de los judíos, que los judíos son los que controlan el mundo, porque todos son los dueños de los bancos. Pero es cierto también que eso es una minoría. La mayoría de los judíos son gente buena. No son gentes de este tipo. No podemos juzgar el pequeño grupo por todo. Sabemos que los que controlan el mundo, el gobierno que está detrás de todos los gobiernos, es la banca judía. Pero eso no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, ni con la gente que vive ahí. Eso es un porciento de gente rica. Por eso Jesús dijo en aquel tiempo, difícilmente los ricos heredan el reino de los cielos, pero se refería a ese grupito, a ese grupito de ábaros. Hay judíos también que son malos, pero la mayoría son personas buenas, personas excelentes. Hay algunos que son resentidos por el maltrato que le han dado a ellos por ese porciento mínimo de ricos judíos dueños de bancas. No obstante, no podemos criticar esta obra como antisemitismo, porque Shakespeare se encargó de que apareciera en esa obra las dos caras para que no hubiera ningún tipo de confusión en cuanto a esto, porque ya en aquellos tiempos ya existía lo del antisemitismo. Así que, por ejemplo, hay una parte que él dice que los venecianos comparan a los judíos con animales o con demonios, y está hablando de la parte del antisemitismo. Pero entonces hay otra parte donde cuando la hija de Shailo, la judía, conoce a Porcia, la muchacha rica, que era blanca y bien bonita y hermosa, ella la compara con ángeles, la compara con ángeles y critica a los de ella, es decir, a los que son como su papá, que practican la usura. Jesús mismo condenaba, decía que practicar la usura era pecado, que se deberían de remitir las deudas cada siete años, no pecados ni nada de eso. El Padre Nuestro decía perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso de que ofensa, perdona nuestras ofensas como perdonamos a nosotros que nos ofenden, eso lo cambiaron los católicos. El Padre Nuestro original que enseñó Jesús habla de deudas, no de ofensas. Ok, entonces, dado estas escenas, es difícil añadir que existe entonces antisemitismo en esta obra. Aunque también hay otra escena del criado de Chaylo cuando decide irse y dice que es un problema de sangre, que se está corrompiendo con él, que se va, que lo va a dejar. Y entonces la hija lo confronta y le dice, no, no, no es un problema de sangre, es un problema de moral. Entonces, ok, ya en la corte, vamos para la corte nuevamente. Estamos en la corte y el magistrado está presidiendo la corte y pide clemencia para Antonio. Pero Chaylo se rehúsa y quiere la libra de carne. Llega a Basanio y le ofrece tres veces la deuda, es decir, que ellos tuvieron que hasta vender los anillos que tenían para poder completar nueve mil ducados, porque la deuda era de tres mil ducados, o sea, la aumentaron a nueve mil ducados. Y Chaylo todavía se niega debido a esa sed de venganza, ya que Antonio criticaba mucho a los judíos y entonces él quiere ya la venganza, no le importa el dinero. Basanio y sus amigos ofrecen su vida y la vida de sus esposas por la vida de su amigo Antonio. Y Chaylo se admira por eso, de ver como esta gente cristiana dan su vida por los amigos, ¿no? Y ya Porcha y las sirvientes estaban ahí mirando todo lo que estaba pasando ya, ya le habían entregado la carta al magistrado, así que entonces le dan la palabra al abogado que era Porcha y ella pide primero clemencia, pero Chaylo se niega. Luego, entonces ella dice, bueno, entonces ahora yo exijo una estricta interpretación del contrato porque la ley no puede ser violada salvo algunas excepciones. Y Chaylo se admiró del abogado sin saber que era Porcha y sin saber lo que le esperaba. Y antes de seguir le da la oportunidad de cobrar los nueve ducados todavía y él no acepta. Él dice que no, que no quiere, que no pide más que los cristianos han pedido por ellos los judíos. Entonces Porcha interpreta el contrato y dice, el contrato dice que Antonio debe darle una libra de carne pero no incluye sangre. Y hay una ley en Venecia que si a un cristiano se le hace derramar sangre todos los bienes del abusador serán confiscados por el Estado. Entonces Chaylo se retrata y dice, denme a los nueve ducados. Pero entonces Porcha sigue diciendo, ya no, ya es muy tarde. Ahora vamos a aplicar la ley según el contrato. Entonces lo llamó culpable de conspirar contra la vida de Antonio que debería darle la mitad de los bienes a Antonio y la otra mitad a Jessica a su hija. Y entonces Antonio viéndose que no le gustaba lo que estaba pasando porque le era un buenazo dijo, no, yo prefiero morir, prefiero morir y no quiero saber más nada de esto. Y esto es como un paralelo de la muerte de Jesús por la humanidad a él como la muerte de él por sus amigos. No, un paralelo. Entonces el magistrado finalmente dicta la sentencia y entonces dice, ok, aquí está la sentencia. La sentencia es esta, mitad de tus bienes para Antonio y mitad para Jessica pero cuando tú mueras. Jessica que podía todavía disfrutar de ello hasta la muerte pero por herencia tenía que ser mitad para Antonio y mitad para Jessica. Y entonces en ese momento aparece, le viene un gentillo diciéndole que aparecieron los barcos que ya llegaron que no estaban perdidos que fue que se habían demorado por la tormenta pero que pero que ya estaban ahí entonces ya vino la alegría del pueblo celebraron las esposas que estaban enojadas se reconciliaron y hubo abundancia amor y también le pidieron al Shiloh el judío que se convirtiera al cristianismo eso lo dijo un juez dijo y también una de las cosas que tiene que hacer es convertirte al cristianismo así que así hubo abundancia paz y armonía y amistad entre todos y así termina la obra como muchas de las obras de algunas terminan en tragedia y otras terminan alegres como esta así que los espero en la próxima clase que se convirtió que se convirtió Gracias.